100 millones de cheques de estímulo serán enviados a partir del día de hoy no olviden suscribirse a este canal de león me gusta a este vídeo que desea hasta el final y vas a ver los detalles sabíamos que los principales bancos empezaron desde el 17 de marzo a enviar la primera ronda de pagos directos ahora el aire es como parte de un gran esfuerzo enviará durante los próximos 10 días 100 millones de cheques ahí seguro que va a llegar el suyo por su parte el aire es comentó que desde el día miércoles había entregado 90 millones de pagos valorados en 242 mil millones de dólares en su primer lote de cheques mientras que otros 150 mil cheques por un valor de unos 442 millones se enviaron por correo ahora la situación no es igual para todos ya que aún varias personas elegibles como usted no han recibido su pago dado que el aire es avisó que distribuirán los fondos en grupos durante las siguientes semanas tras un nuevo estudio hecho por transunion alrededor del 38 por ciento de los ciudadanos dijeron que sus ingresos familiares siguen afectados por la crisis del coronavirus esto significa una disminución reveladora con respecto al año anterior donde seis de cada diez personas dijeron que sus ingresos familiares se habían visto afectados sin embargo esta investigación también se reflejó que todos los que están en la fila para recibir un cheque de estímulo han sufrido pérdida de ingresos o empleo y que aproximadamente cuatro de cada diez personas le dijeron a transunion que sus ingresos no cambiaron durante la pandemia también ha salido a la luz que hogares de clase media alta que recibieron los cheques probablemente invertirán el dinero en ahorros inversiones o gastarán el dinero en un artículo nuevo suntuario no necesario como una consola de vídeo o una bicicleta que puedo imaginarme pero los adultos que han sido golpeados por la pandemia planean usar el dinero de inmediato en gastos básicos como cubrir la hipoteca los gastos del automóvil o los servicios públicos la otra realidad es que para muchos este será un salvavidas para no perder sus hogares o lograr sobrepasar esta crisis ahora una pregunta que le he visto mucho en los comentarios es que pasa si le llegó un cheque parcial como puede ser que esto puede suceder reclamar el resto un cheque parcial la mitad bueno existen diversas razones porque el irs podría deberle dinero a usted puede ser la agencia que procesó su declaración de impuestos de 2019 en lugar de 2020 o que usted tuvo un bebé en este año que aún necesita reclamarlo como dependiente o fue un error administrativo en el cual se dejó fuera a uno de sus dependientes existen mil y una forma de análisis que usted podría haber sido perjudicado o le faltan dinero cualquiera que fuera el caso el irs puede proporcionar una forma para presentar una solicitud de dinero de estímulo faltante antes de la fecha límite del 31 de diciembre de lo contrario es posible que se tenga que esperar un año entero para poder reclamar hasta que usted presente sus impuestos de 2021 en el 2022 incluso si no es un contribuyente que normalmente no está obligado a declarar impuestos la espera va a ser larga 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 y tediosa cuénteme en sus comentarios si es que usted ya le llegó su pago o qué es lo que usted ha hecho para recibirlo en otras noticias la situación del COVID-19 sigue en discusión ahora los expertos han dicho que existen dos barreras para que Estados Unidos pueda alcanzar la inmunidad colectiva para volver a la normalidad la primera es la variante del COVID-19 y la segunda es que el miedo a las personas a ser vacunadas la doctora de emergencias Leana Wen comentó a un medio de comunicación que existe una ventana de oportunidad bastante estrecha para aclarar los beneficios de las vacunas pero que saben que estas son sumamente efectivas para prevenir el COVID-19 y que reduce el riesgo de contagiarse de la enfermedad además más del 22% de la población han recibido al menos una dosis de la vacuna según los centros de control y prevención de enfermedades el 66% de las personas de 65 años o más ya recibieron también al menos la primera dosis sin embargo en Estados Unidos hasta el día jueves al menos 10 estados habían reportado un incremento del 10% en casos diarios este aumento se presume que es por la propagación de variantes que son más infecciosas y pueden anular la inmunidad previa de quienes tenían COVID-19 la variante que se está propagando es la B.1.1.7 esta fue descubierta en el Reino Unido y se prevé que se convertirá en la variante dominante a finales de marzo o principios de abril las variantes también están afectando el impacto de ciertos tratamientos con anticuerpos monoclonales según el anuncio de la administración de alimentos y medicamentos el día jueves pero aunque esto suena desalentador según las investigaciones que se hicieron al inicio de este año sugiere que la vacunación aún brinda protección contra las nuevas variantes el problema para muchos expertos radica que el país está dividido en los provacunación y los antivacunación muchos ciudadanos a través de redes sociales muestran su escepticismo sobre la vacuna alegando que es muy pronto o que no es segura lo que ha provocado desconfianza cuéntenos qué opina sobre este tema déjenos saber en ellos sus comentarios los comentarios suyos son importantes porque de esto podemos hacer nosotros las respuestas y llegar a un entendimiento este canal está hecho para escucharlo para que usted ponga escriba lo que usted realmente piensa lo que usted realmente siente denme un me gusta suscríbase a este canal y le voy a agradecer que usted sea el soporte para que este canal siga funcionando para que usted siga aprendiendo a preparar impuestos para que usted conozca cómo se mueven los impuestos en los Estados Unidos no olvide siga en el curso de impuestos que es un curso totalmente gratis para usted y que le va a ayudar a entender de sobremanera cómo llevarlos cuando los inmigrantes llegamos a este país nos sentimos perdidos no sabemos qué son los impuestos y por qué tenemos que pagar este es el país de las oportunidades y a mí me han dado la oportunidad de dirigirme a usted de entrar en sus hogares de ser parte de su familia muchas gracias familia que tenga un excelente fin de semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!